Porque ya venimos de varios robos y varios ilícitos y cosas buenas que no se pueden tolerar más, lamentablemente no se puede tolerar. Perdoná que te hable así porque estoy nervioso porque recién me levanté y bueno, fue. Mirá, creo que él tiene una cámara adentro, viste, cuando... Afuera no, o sea, a la calle no da. Pero creo que tiene una camarita adentro, pero es, o sea, como para él, sinceramente no desconozco, no le puedo asegurar nada. Hola Franco, ¿no sabés todavía qué es lo que te llevaron? Una cámara y un estabilizador de tensión. ¿Tenés más o menos idea de cuánto estamos hablando en dinero, Franco? Tres mil pesos aproximadamente. Qué bárbaro. Franco, ¿tenés cámaras, algo ahí en el comercio que pudieran ver...? No, justamente la cámara hace una semana que no la tengo puesta acá, pero voy a poner una con alerta, porque la otra no me mandaba alerta, entonces la saqué.